A ti, sí a ti, a Disleña y a Disleño que vuelves a Disly presencialmente. Hemos preparado el siguiente vídeo para ti, para tu familia, el voluntariado y el equipo profesional. Para que vuelvas, volvamos teniendo en cuenta los protocolos de seguridad establecidos que nos van a acompañar en los próximos meses y que por supuesto tendrás por escrito a través de tu correo electrónico. Antes de salir de casa y durante el trayecto, recuerda tener en cuenta las siguientes indicaciones. Lávate bien las manos, también antes de salir de casa y no solo al volver. Utiliza siempre la mascarilla en cada trayecto. Recuerda que no está de más llevar una mascarilla de repuesto. Intenta no tocarte la cara cuando estés fuera de casa, no solo por no contaminarte con lo que hayas podido tocar antes, sino para no contaminar lo que toques después. Tápate la nariz y la boca con el interior del codo o con un pañuelo de papel, siempre que tosas o estornudes. Si usas un pañuelo, luego tíralo a una papelera o bolsa de basura de forma que nadie más tenga que entrar en contacto con él. Mantén una distancia de seguridad de 1-2 metros con otras personas. Evita salir de casa si no te encuentras bien o alguien de tu familia nota síntomas. Responsables de Metro nos explicaron la necesidad de usar mascarilla y de mantener la distancia de seguridad en los trayectos. Metro presentó estas medidas y también señales que las personas con discapacidad intelectual vais a encontrar cuando viajéis en Metro. Y ahora llega un momento muy esperado. Pablo y David nos muestran cómo es el protocolo de entrada a nuestra entidad. Recuerda que vamos a continuar disfrutando de Adisli teniendo en cuenta todas estas medidas de seguridad. Que continuaremos facilitando a través de nuestras redes sociales. Nuestro sabías que sobre el equipo de protección individual que debes traer Adisli. Te recuerda que debe ser una mascarilla puesta y otra de repuesto. Gel hidroalcohólico individual. Todo el material y las provisiones que vayas a necesitar en la sede. Si puedes, prioriza el transporte individual. Y recuerda, sé puntual para la sesión. Acude 10 minutos antes del inicio. Comenzamos. Hola gente, os vamos a enseñar la manera de proceder para entrar a las instalaciones con las nuevas medidas de seguridad por el COVID-19. Esta sería una manera correcta. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué pasa el truco? ¿También vale con el pie? También vale. Llegaríamos a nuestra zona y como vemos, tenemos las medidas de distancia y tendríamos que colocarnos en ellas. Si veo que ocupan el de delante, busco la siguiente y así hasta llegar a la entrada. ¡Siguiente! Una vez que nos llaman, llegamos a nuestro sitio. Aquí tenemos a Pablo que nos va a tomar la temperatura antes de entrar. Hola Pablo. Buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Vale, 36 con un grado. Siempre que tengamos menos de 37 y medio podremos pasar al centro. Adelante David. Gracias. Bienvenido. Vemos cómo tendremos un felpudo donde tendremos que desinfectarnos la suela de la zapatilla. Una vez que lo hagamos, nos secamos en la toalla y nos echaríamos el gel hidroalcohólico. Y de aquí ya pasaríamos al aula donde nos estaría esperando el profesional de referencia. Hola adisleños, adisleñas. Ahora os vamos a seguir contando cómo hacer las sesiones de Adisley de manera segura por el tema del COVID. Así que imaginaros que ya habéis accedido al centro, os han tomado la temperatura, os habéis desinfectado los pies y las manos. Desde la sala, el profesional que lleve la sesión os llamará para que entréis. Y solo habrá una persona al tiempo en el pasillo. Siguiente. Buenas David, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Venga, siéntate en cualquier silla que veas libre. Vale, como estáis viendo, cuando entréis a la sala, solo habrá algunas sillas puestas. Ya tendrán la distancia de seguridad para poder disfrutar de la sesión de manera segura. Así que sentaros en la que os indique el profesional o en la que quede libre y estaremos manteniendo las distancias. ¿Comenzamos David? Comenzamos. David nos va a enseñar cómo debemos hacer para utilizar el baño. ¿Qué medidas tenemos que seguir? Lo primero sería desinfectarnos las manos con gel hidroalcohólico. Efectivamente, Pablo. Lo primero que haré es desinfectarme las manos porque voy a tocar un pomo de una puerta. Entonces así no lo contagiaremos para la gente que lo pueda utilizar después. Una vez que me lavo las manos, procedo a entrar. Bueno, una vez que hemos utilizado el baño, tenemos que desinfectarnos, lavarnos las manos y desinfectar todas las zonas que hemos tocado. Primero de todo, cogemos papel y el desinfectante. Echamos en el papel el desinfectante. Procederemos a, primero, el grifo que lo hemos tocado cuando nos hemos lavado las manos. El dispensador de gel. Y por último, iremos a la cisterna y la etapa de bate. Una vez hecho esto, iremos a la papelera y lo tiraremos. Y me volveré a desinfectar las manos antes de salir. Por lo mismo que os he dicho al principio. No tocar el pomo de la puerta para alguien que venga después. ¡Genial, David! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en Avisli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!